¿Sabían que Univalle fue sede del IX Abierto Nacional de Paranatación? ¿Y que cambecinos y excombatientes de la guerrilla de las FARC estuvieron visitando la Universidad del Valle en la primera jornada de Mercados de Paz? También conoceremos detalles de cómo va la movilidad en nuestra ciudad. Esto y mucho más aquí en Campus TV. Campus TV, el informativo de la Universidad del Valle. Univalle busca estrechar lazos de cooperación con el sector empresarial de la región para fortalecer la academia, la extensión y la investigación del alma mater de los Vallecaucanos. A través del Comité Empresa-Universidad, la Facultad de Ciencias de la Administración busca acercarse aún más al sector empresarial. Por medio de este comité, se generarán acciones y trabajos de cooperación entre la Universidad del Valle y el gremio empresarial. Entre las propuestas de trabajo de este comité, se destacan el fortalecimiento del talento humano para afianzar el sentido de pertenencia a las empresas y una oferta académica acorde a las necesidades. El comité permite, yo creo, integrar un poco la necesidad de los empresarios con la Universidad. A veces uno cree que es lo que están buscando, pero no era eso. Y yo creo que eso ha ayudado mucho a integrar las compañías con la Universidad y que de verdad la Universidad produzca lo que está buscando el empresario. Con la Universidad lo que hemos hecho es una unión Empresa-Universidad, en donde una vez al mes nos invita el decano a compartir información de la Universidad y nosotros también compartir nuestras experiencias como industria y como empresa en el Valle del Cauca. Básicamente vemos temas de prospectiva, temas de empleo, necesidades de la industria y todo lo que la Universidad puede ofrecerle a la industria y el entorno local. Esta iniciativa, adelantada por el decano Rubén Darío Echeverry, ha sido recibida con beneplácito por parte de los empresarios. A mí me parece buenísimo inclusive porque lo que nosotros decíamos es que la universidad es un centro académico como una isla. Ustedes son muy inteligentes aquí, conocen mucho, pero la verdad es demasiado importante conocer el entorno, qué se está viviendo, qué se necesita para sí mismo aplicar lo que ustedes ofrecen aquí a la parte real de la industria. Aquí hay una serie de actividades que se hacen que no conocemos en la industria y creo que una de las cosas importantes que están haciendo ahorita es como abrir una puerta o una ventana en donde los industriales o el empresario pueda tocar para venir a acceder a todo este conocimiento que la universidad ofrece. Los empresarios que hacen parte del comité destacan la calidad académica y el compromiso de los egresados. Es muy importante que la gente que salga de la Universidad del Valle mantenga por sí mismo un valor, que sea algo tangible, no intangible. Y yo creo que el trabajo que está haciendo Rubén es muy bueno porque está acreditando muchas cosas que permiten valorar el individuo que sale de la Universidad del Valle. Los diálogos entre el sector empresarial y la academia se realizan una vez al mes. A través de ellos se espera reorientar los programas de formación, servicios e investigación de la Universidad del Valle. ¿Para dónde va Cali? Fue el foro organizado por el Departamento de Geografía de la Universidad del Valle para analizar el tema de movilidad, no solo desde esta área, sino también desde la infraestructura y la economía. ¿Cuál es el principal problema de movilidad en la actualidad para Santiago de Cali? La ciudad de Cali es una ciudad compleja en donde existe segregación socioespacial y segregación residencial en donde los grupos vulnerables están en los márgenes de la ciudad, en las zonas periféricas. La ciudad de Cali cuenta con un plan de ordenamiento territorial. Ese plan obedece a la ley 388, inclusive se hicieron los ajustes respectivos desde el plan que se había diseñado en el año 2001. E incluso en este momento hubo una propuesta de un plan integral de movilidad urbana que se hizo el año pasado pero que fue rechazado por el Consejo y en este momento se están haciendo los ajustes respectivos. Pero lo que falta es avanzar en la articulación del plan integral de movilidad urbana con el plan de ordenamiento territorial y por supuesto también con la voluntad política de los actores sociales y económicos de la ciudad. Para muchos la ciudad ha sido pensada como si solo tuviera norte y sur, lo que ha generado más inconvenientes en la movilidad. Se han desarrollado de manera poco planificadas algunos asentamientos residenciales y estos después desarticulados las actividades, por ejemplo empleo o las zonas, por ejemplo, de educación, caso sur. Entonces esa desarticulación por medio del sistema de transporte masivo ha generado que, por ejemplo, los tiempos de desplazamiento aumenten. Entonces en este caso, por ejemplo, el sistema de transporte para las personas es muy difícil hacer esos transbordos y eso aumenta los tiempos de desplazamiento. Eso en última genera implicaciones en que las personas a diario deban desplazarse incluso hasta tres horas para poder acceder a estos centros de empleo. Entonces en este sentido desde la Academia se ha hecho una revisión un poco crítica de los planes, por ejemplo, de ordenamiento territorial, de movilidad, que aún está, digamos, en esa fase de implementación desde el Consejo de la Ciudad. Las actuaciones desde la Administración Municipal para resolver estos problemas son muy locales y sin tener en cuenta una mirada sistémica. Es decir, de alguna manera en la ciudad no se ha entendido que el problema del transporte no es solamente la congestión, no es solamente tener que esperar el mío, sino que tienen que ver más con la forma en como se piensa ciudad, la forma en como los flujos parten de un lugar y van hacia otro. Y pues que el transporte es eso, el transporte es una actividad derivada de conectar usos y actividades. Es evidente que en planeación han habido muchos errores, que la planeación no se ha hecho pensando en las personas que son las que más usan incluso el transporte público. Nosotros podemos estudiar el espacio, pero también esta relación que tiene la población con el espacio que utiliza. El sistema integrado masivo se hizo de norte a sur y no se tuvo en cuenta las periferias y las personas que más utilizan el sistema, que son las que más tienen problemas de movilidad. El desarrollo de las vías se está dando, pero es muy lento. Hay que hacer cambios que puedan descongestionar, porque igual el pico y placa no sirve. Ya que la Universidad del Valle sigue aportando propuestas para una política de movilidad que sea más equitativa y más sostenible con el medio ambiente. Una de las propuestas que hicimos desde la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas es la constitución, por ejemplo, del Laboratorio Urbano Regional, con especial énfasis hacia la movilidad urbana, en donde logremos concurrir tanto sector público como privado, universidades, alcaldía y sector privado para lograr construir una idea de ciudad mucho más elaborada y con decisiones de política concreta que afecten la calidad de vida de los más vulnerables. La importancia que le da la Universidad a esto es básicamente preparar al plan de geografía para afrontar este tipo de problemáticas que está viviendo la ciudad en el momento. La verdad es una mirada muy objetiva, es un vistazo a la cruda realidad que vive hoy en día la ciudad, más en torno al sur de Cali, que es una parte, como decirlo, muy vital para la ciudad y que el flujo que tiene para las vías que presenta es precario. Por supuesto la Universidad está haciendo una apuesta grande, en ese sentido vale mencionar, por ejemplo, el Laboratorio Urbano, el cual es una integración de los múltiples laboratorios de la Universidad, centros e institutos y pues de alguna forma la universidad en esa apuesta lo que quiere ver es una mirada completa de la ciudad, pero no solamente de la ciudad sino de la región en general. Entonces ese es el trabajo de la academia, pero empezar a involucrar, hacerlo mucho más público y que las personas y la ciudadanía en general hagan un control de estos recursos. Las posibilidades de estudiar en el exterior cada día son más amplias gracias a la gestión de la Dirección de Relaciones Internacionales. Conozcamos los detalles de la última charla para realizar estudios en los Estados Unidos. La Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle organiza periódicamente charlas informativas sobre intercambios, becas y oportunidades en el exterior. Este mes Estados Unidos fue el país invitado. Queremos que los estudiantes acá sepan que en primer lugar los mitos que mucha gente oye acá no son verdad. No hay cupos en la embajada como hay un cierto número de visas que pueden ser aprobadas todos los días y también quisiéramos poner una cara al proceso. En mi opinión es una manera de abrir su mente, su mundo. Cuando una persona visita otro lugar y cuando tiene una oportunidad de interactuar con una persona de la otra cultura es más difícil tener como cosas en contra de esa persona. Es más difícil mantener sus estereotipos sobre diferentes personas. Y en mi opinión el mejor consejo es busque, busquen la información porque hay muchos programas, hay muchas becas pero el estudiante tiene que tener como el deseo, la estamina de buscar y encontrar programas nuevos para aportar, para fortalecer su curso académico acá. Los asistentes interactuaron con las ponentes y resolvieron dudas sobre las intenciones, opciones y posibilidades de estudio en Estados Unidos. En la agenda también hubo espacio para dos testimonios de intercambios con sesión de preguntas y respuestas. Esto fue lo que opinaron los estudiantes asistentes al encuentro. Opino que es muy valioso que la universidad abra estos espacios porque uno como estudiante siempre piensa en eso ¿Qué voy a hacer después de que me gradúe? ¿Para dónde me voy? Y uno piensa que no hay oportunidades pero lo que pasa es que uno no se informa. Este tipo de espacios sean informados más al resto de la comunidad, en donde te muestren y te digan mira, hay oportunidades para financiar, hay oportunidades para que salgas a hacer una pasantía por fuera supremamente importante y me parece que como egresada hay muchas limitantes que realmente no existen. Es como una manera de relacionarnos con el exterior, de mejorar como nuestras habilidades y en el caso por ejemplo mío que es Sistema, que es una carrera que rige por los estándares americanos, creo que es importante. Yo me gradué y en los últimos semestres fue que me di cuenta de los intercambios, de los testimonios entonces siento que es importante que incluso desde los primeros semestres el estudiante esté aprovechando estos espacios para que se dé cuenta incluso antes de salir que ya tiene muchas oportunidades. Y pues fue un complemento para saber de que se puede financiar, de que hay otras maneras porque muchas veces el recurso creería uno que es el limitante cuando hay muchas oportunidades. La charla me pareció excelente, creo que le da a uno como una visión, como una orientación para alcanzar esta oportunidad. Yo diría que es algo muy importante, especialmente ir a otro país donde no habla el idioma yo he aprendido muchísimo de mí misma, es muy difícil y muy frustrante pero pues tú puedes aprender muchas cosas que te puedan ayudar en tu vida y además ayuda en como construirte de una manera muy beneficiosa para el mundo y para tu futuro y pues ayuda en generar como vínculos con otros países y pues todo, no hay una desventaja de estudiar en otro país. La universidad al organizar estas charlas abre espacios en los que da a conocer a estudiantes y profesores de la institución y de otras instituciones las distintas posibilidades de estudio y desarrollo académico e investigativo que tienen en el exterior. Como una universidad pública nosotros tenemos una gran proporción de estudiantes de bajos recursos que no tienen 9 mil o 10 mil dólares para irse un semestre, un summer camp, un campamento de verano. Entonces nosotros a través de convenios y de algunas ayudas que damos, pues facilitamos esa oportunidad y que esas oportunidades pueden ser tan fáciles como llenar un formulario, ¿cierto? Y hacer que la universidad a través de un convenio que ha establecido con esas universidades, pues lo haga efectivo. Nuestra dirección de Relaciones Internacionales tiene dentro de la página web de la universidad una pestaña que se llama Internacionalización. En esa pestaña existe todo lo que está consignado, todo lo que hacemos. Parte de lo que hacemos son precisamente convenios con universidades o con agencias, no solamente universidades sino agencias, y allí en esa página se accede y están los nombres de todas las universidades con las cuales tenemos convenios y de las instituciones que tenemos convenios, pero además tenemos como la ruta de cómo aplicar. También tenemos nuestro servicio de consejería, o sea, el estudiante puede venir en unas ciertas horas y a través de nuestros asesores, pues enterarse de cómo hacerlo, si ya tiene escogida la universidad, entonces cómo accede a esa universidad. García Vallejo explicó que una de las intenciones de la rectoría y la Dirección de Relaciones Internacionales es la de internacionalizar la universidad. Aclaró también que actualmente hay 150 estudiantes de pregrado y posgrado en intercambio académico en diferentes países del mundo. Yogur, panela orgánica, huevos, hortalizas, libros y artesanías fueron algunos de los productos ofrecidos en la pasada jornada de Mercados de Paz que se realizó aquí en el campus de Meléndez. En esta primera jornada participaron comunidades campesinas y étnicas del Cauca que han sido afectadas por el conflicto armado, además de desmovilizados. Esta actividad que tenemos hoy en día relacionada con Mercados para la Paz lo que intenta es proyectar ese ejercicio de la universidad en algunas comunidades sobre todo las comunidades donde hemos tenido zonas afectadas por el conflicto interno armado y lo que hemos hecho es desarrollar una actividad donde algunos productores a partir de esos proyectos productivos y estrategias que la universidad viene apoyando para que esos proyectos se fortalezcan vienen a contarnos cuál ha sido su labor de reincorporación porque ahí tenemos excombatientes, pero también como algunas comunidades han venido produciendo algunos productos que pueden ser comercializados. Entonces hemos puesto a disposición el campus universitario para que ellos nos cuenten y comercialicen sus productos. Lo que estamos realizando hoy es un primer mercado por la paz. La universidad a partir de ese proyecto de intervenciones para la paz ha hecho presencia en tres zonas veredales en el norte del Cauca, en la Elvira, Monterredondo y Pueblo Nuevo. En estos lugares, en estas zonas veredales, muchos de los excombatientes y las comunidades vienen desarrollando proyectos productivos. Entonces lo que queremos en esta actividad es contarle a la comunidad universitaria, permitir en que ellos nos cuenten su experiencia en relación a esos proyectos productivos, puedan comercializar esos productos y que esta actividad se pueda repetir durante el tiempo dentro del campus universitario. Vamos a tener varias actividades, van a estar ellos comercializando sus productos, igualmente vamos a tener en uno de los costados un conversatorio donde ellos nos contarán sus experiencias en relación a todo el tema de la implementación de los acuerdos, que hay un tema ahí que se va a tratar, pero también toda esta reincorporación social, económica y política que es importante. Igualmente, digamos, contaremos algunas de las acciones que la Universidad del Valle viene realizando en temas de construcción de paz con estas comunidades. Mercados por la Paz es un aporte al fortalecimiento de la relación campo-ciudad y de la construcción de tejido social. En esta actividad participaron comunidades de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, ubicados en Pueblo Nuevo, Caldono, Monte Redondo, Miranda y Buenos Aires, entre otros municipios del Cauca. Y hemos venido desde el último año apoyando a nivel de investigación, haciendo un estudio exploratorio con el Instituto Capaz, donde participan cinco universidades colombianas y cinco universidades alemanas, haciendo un estudio exploratorio sobre los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, tratando de identificar los conflictos y las dinámicas que se han desarrollado a raíz de la reincorporación de los excombatientes de las FARC en estas zonas. A raíz de este estudio exploratorio, identificamos como un elemento fundamental desarrollar acciones que pudieran realmente permitir que las comunidades que están haciendo la acogida, los excombatientes, tuvieran un lugar donde proyectar sus actividades productivas, sus productos, sus artesanías. A raíz de venir madurando la idea, pensamos va a tener una proyección durante todo el año. Inicialmente pensamos una vez al mes hacer los mercados campesinos, tal vez cada 15 días, vamos a ver un poco con ese lanzamiento cómo nos va, pero que en últimas el mercado campesino realmente se constituya en un espacio para el fortalecimiento de las actividades productivas en los territorios. Los Mercados por la Paz buscan fortalecer la construcción de paz territorial y contribuir a los procesos de justicia, equidad, oportunidades económicas y de bienestar. Como autoridades tradicionales hemos venido desarrollando milenariamente trabajos que competen a nivel social, a nivel comunitario y político en nuestro resguardo, desde nuestra mirada, teniendo en cuenta nuestros principios y valores culturales, desde nuestra cosmovisión. Por ello para nosotros es muy importante contar con la relación institucional y en este caso desde la educación como es la Universidad del Valle que nos está abriendo las puertas para nosotros mostrar el trabajo que venimos realizando a nivel agropecuario y agrícola. Mercados por la Paz fue además la oportunidad para conocer el trabajo de la cooperativa Comunarte que reúne a los distintos artistas y artesanos excombatientes de las FARC. Comunarte es una cooperativa que se crea después de los acuerdos que aglutina a los distintos artesanos y artistas excombatientes que producen estos materiales. Esto ha sido una de las formas que han buscado los excombatientes de poder subsistir pues porque no se ha logrado que se cumplieran plenamente los acuerdos pero la gente nuestra no se queda esperando, o sea es bueno que quede claro que nosotros no estamos buscando que nos alimenten o que nos sostengan sino que nos den oportunidades para podernos reincorporar a la vida colombiana en la parte económica, política y social y una de esas formas ha sido comercializar todo este tipo de actividades que se hacían desde antes cuando estábamos en combate pero que ahora pues se han convertido en una forma también de subsistir de nuestros camaradas. Esta iniciativa fue coordinada por el Programa Institucional de Paz, la Dirección de Extensión y el Cabildo Indígena de la Universidad del Valle. Proponer proyectos y fórmulas de acompañamiento fueron algunas de las iniciativas del pasado seminario liderado por Sintra en Cali, todo ello en busca de la transformación de las empresas públicas de la ciudad. Dentro del plan estratégico que se está desarrollando para las empresas municipales de Cali-M-Cali se ha llevado a cabo diversas iniciativas. En esta oportunidad Sintra en Cali propuso un seminario con la participación de la Alcaldía de la Ciudad, la Universidad del Valle y expertos académicos internacionales. Nosotros tenemos la iniciativa de que Univalle no solo se dedique a formar estudiantes, lo cual es muy válido, sino también a tener impacto con su conocimiento, con su capacidad investigativa en el desarrollo de la región. En este caso nos interesa muchísimo que la principal empresa pública de nuestra ciudad se pueda reorientar, se pueda redireccionar, se pueda fortalecer, pueda recuperar mercados, conservando su carácter público a través de una alianza virtuosa entre la academia, que en este caso es Univalle, el Instituto de Prospectiva, que es quien lidera este ejercicio, la Alcaldía de Cali, en cabeza del alcalde que ha tenido toda la voluntad política de hacer este trabajo, la gerencia de la empresa con Gustavo Jaramillo, la Junta Directiva y también las dos organizaciones sindicales más importantes, Sintra en Cali y la Unión Sindical de En Cali-UCE, que realmente todos ellos se han puesto de la mano, se han puesto de acuerdo en un proyecto unificado que pretende darle un nuevo espacio y un nuevo aire en Cali, en lo cual pues cuentan con todo el respaldo, repito, científico y académico de nuestra universidad. Yo he sido un ferviente defensor de la participación de toda lo que es la clase trabajadora en cualquier empresa, no concibo y mucho menos una empresa como en Cali que no esté de acuerdo con que su gente participe en las direcciones, en las teorías y sobre todo en los nortes que debe tener una empresa. Si hay alguien que debe estar preocupado por el norte de cualquier empresa es su misma fuerza sindical. La solución de En Cali es un manejo interior donde tenemos que dar un cambio totalmente distinto, que participe la intelectualidad, que participe la academia, que participe toda la sabiduría de la ciudad en torno a salvar una empresa como En Cali. Este fue un espacio de intercambio y discusión para el fortalecimiento y transformación de la empresa. Sintra en Cali ha tenido una activa participación con la Junta Directiva de la Empresa dentro de este proyecto. La importancia es que los trabajadores vienen siendo escuchados permanentemente y históricamente hemos formulado propuestas de fortalecimiento para En Cali. Hoy parte de esas propuestas hemos logrado que sean tenidas en cuenta precisamente a partir de una alianza público-pública con la Universidad del Valle de En Cali que se ha formulado desde la organización sindical Sintra en Cali y que hoy pues rinde frutos en aras de lograr el fortalecimiento en Cali. Y precisamente el seminario es un espacio para constituir un grupo de trabajo en aras de lograr recursos financieros en materia de conocimientos y todo de fortalecimiento en la empresa, es decir, alimentarnos de otras experiencias a nivel mundial. Creo que como usted señala es sumamente importante que la parte de gestión y de planificación de las empresas públicas, en este caso en la ciudad de Cali, tengan siempre un marco de referencia de primero la experiencia internacional que es lo que se está haciendo en otras empresas públicas, en otras ciudades o en otros países para intercambiar experiencias y aprendizajes, eso en primer lugar. Y después también como usted bien señala el tema académico, siempre hay mucha investigación, reflexiones en torno al marco teórico de cómo mejorar las intervenciones de las empresas públicas. También es importante tener en cuenta los marcos teóricos que mejoran la gestión pensando en el mediano y largo plazo. Contar con la Universidad del Valle, en nuestro caso con el Instituto de Altos Estudios Nacionales, con el Transnational Institute de Amsterdam y fortalecer nuestra gestión en algo que nos parece imprescindible para el desarrollo de los pueblos. La Universidad del Valle, a través del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, han estado trabajando para darle un nuevo rumbo a las empresas públicas de la ciudad. En primer lugar, lo que todo el mundo, digamoslo, demanda es un mejoramiento, digamoslo, en la prestación de los servicios, eso, digamoslo, tiene que ser parte esencial de este proceso de transformación. Pero además de eso, hay otros elementos que se han ventilado y que se están proponiendo que tienen que ver, uno de ellos, con lograr un gran acuerdo social y político, ¿cierto?, por Emcali en la ciudad, algo parecido a lo que se hizo en Medellín, de tal manera que los diferentes actores involucrados con el futuro de esta empresa, Vallecaucana, blinden y permitan lograr que la empresa pueda liberarse de muchas injerencias externas que la perjudican en su desempeño. Y el otro elemento que es muy importante, tiene que ver con la modernización de las empresas municipales. Hay problemas fundamentales para la ciudad, como es el futuro del abastecimiento de agua, las estrategias para el abastecimiento de agua, el futuro de telco, de telecomunicaciones, que la ciudadanía está sobre cuál va a ser y que tiene que ser uno de los resultados de este plan estratégico. Emcali es una empresa que requiere unos ajustes a corto plazo para poder de alguna forma pensar en qué proyectos y en qué estrategias vamos a avanzar. En eso estamos trabajando muy de la mano con los trabajadores oficiales, con los empleados públicos. Nosotros queremos cambiar la empresa, queremos de alguna forma hacer una renovación generacional, fortalecerla, hacer las alianzas que haya que hacer con empresas públicas, con empresas privadas, para de alguna forma fortalecer nuestras unidades estratégicas y que Emcali sea cada vez una empresa más eficiente, más sostenible y que en el corto o en el mediano plazo pueda darle réditos al municipio para el fortalecimiento y el apalancamiento de los proyectos de ciudad. Uno de los objetivos de este seminario fue seguir promoviendo la defensa de lo público y el fortalecimiento social. En las instalaciones del Centro Deportivo Universitario se llevó a cabo la novena versión del Abierto Nacional de Paranatación, un evento regido por el Comité Paralímpico Internacional. Más de 200 deportistas compitieron por un cupo a los próximos Juegos Paranacionales en las instalaciones deportivas de la universidad. Este es un evento prejuegos que va a ser clasificatorio a los próximos Juegos Paranacionales Bolívar 2019. Aquí podemos tener todas las clasificaciones desde S1 hasta S10, que son físicos y parálisis cerebral, S11 a S13, que son visuales, S14 y Down, que son intelectuales, y por último S15, que son auditivos. Las marcas que se realicen en este campeonato serán marcas que se pueden avalar para participar en los próximos Juegos Paranacionales 2019. Están participando actualmente 219 deportistas, tenemos más o menos 18 delegaciones, tenemos campeones mundiales, quienes fueron medallistas en el pasado mundial de paranatación realizado en México el año pasado. La piscina de la Universidad del Valle cuenta con los 50,02 metros exigidos por la Federación Internacional de Natación y la Federación Colombiana de Natación, lo que la convierte en un espacio idóneo para cualquier tipo de competencia. Tenemos una piscina que cuenta con las normas reglamentarias para ser avalado por un evento IPC, IPC es Comité Paralímpico Internacional, ellos nos dan el aval. Entonces, la piscina cuenta con todas las características técnicas necesarias para la competencia. La piscina ha permitido que los deportistas mejoren sus marcas personales, muchos de ellos han hecho récords nacionales, entonces obviamente esos récords son avalados tanto por el CPC que es acá en Colombia y por el IPC Swimming y con esto se proyectan los deportistas a los próximos eventos internacionales que tenga preparado el Comité Paralímpico Colombiano junto a un Coldeportes. Los tacos están muy buenos, la piscina es rápida, para entrenamiento y para competencia el agua es muy buena, se ve muy bien el piso, tienen el techito para uno poderse cubrir ya sea el aguacero que ya viene o el solazo que también está ahorita, pero no, todo está muy bien aquí en el escenario. Hablamos también con algunos de los deportistas, campeones en distintas modalidades, sobre su experiencia, aspiraciones y lo que significa para ellos la natación. El que tenía un año estaba en clases de natación. A los 11 años sí empecé a nadar como convencional porque el sistema paralímpico todavía no existía, no está tan formado, empecé a nadar como paralímpico en el 2007, ya vamos en el 2018, ya con dos paralímpiadas encima, Panamericanos, tengo otros récords nacionales y pues entrenando para Tokio. Me encanta el deporte, es algo que me apasiona, es difícil entrenar y seguir con eso y el colegio mismo tiempo, pero me gusta la natación, es algo muy importante en mi vida actualmente. Muy gratificante ser uno de los mejores nadadores del país y nada, gracias al deporte estoy bien y me siento agradecido conmigo mismo por donde estoy. Para mí la natación es mi vida. Todos los días me levanto con esa energía de que quiero ir a entrenar, voy a ir a entrenar, con la mente de que quiero llegar alto y quiero ser selección Colombia. Sí, siempre dije me gustaría algún día ser deportista y vea que hoy en día sí de verdad que lo soy, las palabras tienen poder. Este Abierto Nacional es el primero de tres prejuegos clasificatorios a los quintos Juegos Paranacionales de 2019. Esta es una producción de la Dirección de Comunicaciones Universitarias, nos puede seguir también a través de las redes sociales y en nuestra página web univalle.edu.co, cuéntale a sus familiares y amigos que el informativo de la Universidad del Valle ha llegado. Esto es Campus TV, los esperamos en una próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias!